bienvenida bienvenido a un nuevo vídeo hoy me gustaría hacer dos cositas presentaros primero si queréis más información os la pondré debajo en el donde tenga la descripción del vídeo es una plataforma que sirve para grabar vídeos más interactivos y divertidos tiene un montón de de historias y también para hablaros de un concepto que es el blend de 360 en esta tele vida que nos ha tocado vivir primero lo que voy a hacer es quitarme un poquito hacerme un poquito más pequeño para no molestar a la pantalla también me podría poner así en un redondito que queda mejor o podría es ponerme aquí o aquí o aquí o totalmente desaparecer y volver a aparecer pues en otro lugar como veis es súper divertida os aconsejo que que pidáis está todavía en beta pero os recomiendo que intentéis acceder a esta herramienta porque me parece alucinante no y como os decía os quería hablar de esa vida blende que nos ha tocado vivir yo lo comparo con el agua el agua está en tres estados el estado sólido líquido y gaseoso también el agua dependiendo de la pongas adquiere una forma u otra por lo tanto en nuestra vida ahora va a ser así el contenido que generemos todas las interacciones que tengamos en el mundo digital va a acoger estos estos estados y después al mundo digital tenemos el mundo presencial y la idea es adquirir un equilibrio entre estos dos mundos pero todo va a cambiar mucho de hecho se van a convertir en tres estados en tres mundos el mundo telepresencial el digital omnipresente y el presencial el telepresencial pues es si yo en vivo y en directo pues por ejemplo hago un directo o hago un webinar si eso yo además lo grabo eso se quedará en digital omnipresente y después también tendrá que cambiar la manera que hacemos todo lo presencial por lo tanto lo telepresencial que es una mezcla digital presencial pero que va a través de las pantallas también que querrá o deberá coger un tono más humano lo que son los avatares lo que son la realidad virtual todo eso va a hacer que esos momentos telepresenciales vayan cambiando la tecnología va a ayudar a todo esto después si eso queda grabado sería el digital omnipresente que es pues el típico 24 7 24 horas 7 días a la semana 365 días al año no pero también las tecnologías transformadoras harán que eso también sea diferente y por último la parte telepresencial tendrá que ser combinada como os decía con la parte presencial y esa mezcla y lo presencial tendrá que todavía ser más humano tendrá que todavía ser más en las empresas ahora el hecho de que la gente teletrabaje pues porque le sale más económico o porque los espacios ahora se tienen que adaptar a esas nuevas situaciones de bioseguridad va a hacer que mucha gente trabaja desde casa que se interactúe con pantallas entonces cuando se hagan cosas presenciales probablemente no serán en esas oficinas probablemente serán en la naturaleza probablemente no será un tema de reuniones per se podían ser walking meetings o reuniones caminando y también otro tipo de actividades por lo tanto nuestra vida está claro que después de la pandemia va a cambiar a esos tres estados el telepresencial el diríamos digital omnipresente y un presencial todavía más humano si te ha gustado este vídeo no olvides si lo estás viendo en youtube en registrarte o darle al like y también suscribirte y si lo estás viendo en facebook pues también darle al like o comentar lo que os parece